hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal que tono ni el vídeo y quiero hablarles acerca de algo que es trascendental a la hora de invertir para un inversor responsable y son los tokenomics los tokenomics se convierten como en el estado o balance de resultados cuando usted va a invertir en una empresa o va a comprar acciones de una compañía debe ver los balances los libros los estados de resultados y esto es como la hoja de vida o el mapa que le permite saber si está invirtiendo en una buena empresa en una buena acción si su dinero se está colocando en riesgo o se está realmente invirtiendo en un buen proyecto los tokenomics son para los que las criptos como ese ese reglamento o esa parametrización que explica cuántos toques van a existir y cuánto van a valer en el momento de salir a al público a la venta si hay preventas cuántas unidades se van a hacer qué porcentaje se va a dejar para la organización para los desarrolladores cómo se van a ir liberando en los porcentajes que van comprando en los diferentes instancias de tiempo etcétera etcétera entonces la idea es que si re si revisamos muy bien esta información vamos a tener herramientas de mucho valor y de mucho poder para poder analizar proyectos y poder determinar cuándo está nuestra inversión respaldada con un proyecto serio sólido seguro y bien estructurado y con sólo revisar el tema de cómo fueron planeados estructurados organizados y sacados en producción los tokenomics podemos saber si es un proyecto que va a tener un buen desempeño no a veces con el solo tokenomics podemos saber que en el momento del lanzamiento de ese de esa cripto va a ser desastroso por la forma en que se programaron o se planearon la venta de estas de estos criptos que se lanzaron previamente en etapas de preventa si no se controla muy bien la forma en que salen a producción o salen a la luz pública los que compraron económico van a querer vender en el primer día en el primer instante y esto va a ser un desastre para la sostenibilidad del proyecto entonces todos estos aspectos son importantísimos que los conozcamos para que podamos tomar mejores decisiones y de esta manera ser más inteligentes a la hora de colocar nuestro dinero yo les recomiendo algunas lecturas para que las puedan detallar les dejo los enlaces en la descripción del vídeo nos permiten familiarizarnos con el término no tokenomics o economía del token aquí nos muestra algunos tips bastante sin por bastante importantes como como lo es aquí nos explica que se ha convertido en un término popular en los últimos años para describir las matemáticas y los incentivos que rigen las criptos incluye todo sobre la mecánica del funcionamiento del activo como son las fuerzas psicológicas o de comportamiento que podrían afectar su valor a largo plazo los proyectos con un tokenomics bien diseñado tienen muchas probabilidades de tener éxito a largo plazo porque han hecho un buen trabajo al incentivar la compra y la conservación de sus tokens por eso hay algunos que en el momento del lanzamiento permiten sólo disponer sobre un 20 por ciento del 100 por ciento lo que hemos comprado y paulatinamente o progresivamente en la línea de tiempo nos van liberando ciertos porcentajes para garantizar con esto que no vaya a haber un exceso de oferta que vaya a llevar el precio del token al piso por ese exceso de oferta recuerden que los precios están que están determinados por la ley de oferta y demanda como lo vemos aquí sí y las emisiones y la inflación y la distribución son tres características determinantes en el precio de un cripto activo entonces aquí vemos que empezamos por el lado de la oferta ya que es un poco más fácil de entender lo principal es tratando de averiguar buscando el suministro debería esperar que ese token mantenga o aumente su valor esa es la pregunta al millón cuando un token es liberado o sale al mercado su valor se inflará o se desinflará y aquí vemos preguntas como cuántos tokens existen en este momento cuántos existirán alguna vez en la línea de tiempo qué tan rápido se lanzan los nuevos y para verlo digamos que en un caso más práctico quiero mostrarles al al primer la primer cripto que existió que es el bitcoin y entender un poco susto que no mix en algunos vídeos ya explicado esto pero es importantísimo pues verlo en un caso práctico si lo primero que vemos cuando solicitamos información en alguno de estos concentradores de información como coin yeko con paprika coin check up o coin market cap es el ranking en el que se encuentra ese cripto activo aquí vemos el nombre él la abreviatura en tercer lugar encontramos el precio y si ha tenido una subida o un descenso en su precio también encontramos su sitio web y su white paper el explorador donde podemos validar las transacciones de la blogs y podemos encontrar las wallets con las que operan las comunidades las redes sociales y los tags pero aquí encontramos la información de mucho más valor que es la que realmente nos permite como inversores tomar tomar información que nos va a servir a la hora de saber si es un proyecto en el cual podemos invertir o no la primera es el máximo supply que van a existir el número mayor el número máximo de unidades o tokens que van a existir de esta cripto en el caso de bitcoin sólo van a existir 21 millones de unidades ni una sola más y eso lo hace finito también nos muestra el total supply que en este caso es el mismo porque no van a existir más de 21 y nos muestra el número de tokens circulantes que hay en este momento en este instante de tiempo hoy 3 de mayo de 2022 existen 19 millones 30 mil 37 tokens entonces aquí ya empezamos a ver información que es clave a entender porque por ejemplo si tomamos el valor que es que tiene el bitcoin en este instante y lo multiplicamos por el número de tokens circulantes vamos a obtener el market cap y el market cap es uno de los valores o de la información más importante que debemos conocer de cualquier proyecto cripto en el que vayamos a o estemos interesados en invertir si estos son los tokenomics o la información de valor desde bitcoin que más nos interesa y si tenemos claro de dónde se obtienen estos datos pues vamos a tener claro la información de cualquier proyecto que estemos revisando aquí más hacia abajo encontramos más más datos de valor si encontramos el precio el market cap la dominancia que tiene el volumen de trading el volumen de el market cap el el mínimo y el máximo en las últimas 24 horas vemos que el mínimo fueron 37 mil el máximo 38 mil y lo mismo de los últimos la última semana el bajo y el precio más bajo y el precio más alto listo ya con con esta información podemos entender por qué los tokenomics juegan un papel tan importante como fuente fiable de información para saber en dónde podemos colocar tranquilamente nuestros recursos entonces he querido o desarrollar esta corta presentación que les comparto en el canal de telegram para que la puedan tener y disponer de ella sin ningún tipo de restricción y es porque los tokenomics son tan importantes entonces aquí vamos a ver la razón por la que tenemos que pensar en ellos como una excelente fuente de información siempre los tokens que se van a vender o van a salir al público a la venta debemos hacernos preguntas muy importantes sobre estos tokens como por ejemplo cuál es la tasa de inflación de este token para qué se va a usar el token cuál es su funcionalidad servicio valor agregado qué solución le está ofreciendo al ecosistema cuál es la usabilidad que va a tener por parte de la comunidad quiénes son los agentes económicos del proyecto quiénes están detrás cuáles son los partners cuáles son los financiadores si hay algún tipo de ronda de inversores las alianzas estratégicas si es un tema de una blockchain con cuáles blockchains es interoperable cuáles son sus algoritmos de seguridad cuáles son sus algoritmos de minado está siendo auditado por algún ente regulador o por alguna de estas empresas o firmas que revisan pues toda esta parte de los tokenomics la seguridad las alianzas de la tecnología para darle una calificación y poder tener como un visto bueno por parte de un tercero confiable aquí también vemos cuáles son los incentivos que se van a usar durante la fase de lanzamiento o las preventas si van a tener algún tipo de airdrops todo este tipo de información es importantísimo conocerla por parte de los inversores para saber en qué clase de proyecto están colocando sus recursos quién recibe tokens como recompensa esto es algo muy importante también de entender si uno como inversor coloca una inversión temprana en un proyecto pues va a tener recompensas por apoyar el proyecto por financiarlo porque esta ronda de financiamiento siempre funciona como un crowdfunding un tipo de crowdfunding por decirlo de alguna manera con el cual el proyecto se financia para poder ver la luz y salir a producción también vemos acá los aspectos más importantes son 7 con los cuales podemos tener como una información más concreta sobre el proyecto en el que estamos pensando en invertir o con base en esta información tomamos la decisión de si invertir o no hacerlo la primera métrica es el market cap como lo veíamos ahorita en el ejemplo de CoinGecko el market cap nos da una gran visión acerca del proyecto cuando tenemos un respaldo de 722.452 millones de dólares con el bitcoin pues sabemos que no es un proyecto un esquema Ponzi o una estafa o un scam sabemos que detrás de esto hay un excelente respaldo económico por eso esta debe ser la primera métrica con la que revisemos los tokenomics de cualquier proyecto la segunda es el máximo supply como lo veíamos aquí hace un momento si no se tiene un techo pues esto si es un scam si no sabemos cuál va a ser el máximo techo que tiene nuestro criptoactivo y no hay un modelo deflacionario que regule el número de máximo supply que existe pues esto va a contribuir a seguir en un sistema como en el que estamos actualmente en el sistema fiat y en el sistema bancario que cada vez que se imprime dinero de la nada el poder adquisitivo de la moneda fiat se devalúa, se deprecia y esto pues tarde o temprano termina en el caos y en la ruina la tercera métrica es la política monetaria con la cual se va a gestionar esta cripto cuál va a ser la manera en que se toman las decisiones los porcentajes de voto, la gobernanza todo esto está dentro de la política monetaria cómo influye la comunidad en la toma de decisiones cómo se establecen los porcentajes para poder participar activamente y poder votar todo esto está inmiscuido directamente en la política monetaria la métrica de distribución de un token también es muy importante y con esta característica principal podemos determinar si el tokenomics de ese proyecto es serio, es sólido está bien planeado, bien concebido o va a ser un desastre total la quinta métrica es precios de venta privada ahí podemos darnos cuenta si participar en la preventa realmente es un buen negocio qué porcentaje de descuento vamos a obtener en la venta privada y cómo va a ser la salida al mercado porque sin la salida al mercado no se tiene el cuidado de ir soltando de ese 100% de la compra, porcentajes pequeños para evitar una venta en desbandada y hacer que el precio caiga, también va a ser un desastre total por eso es muy importante determinar con estas dos últimas métricas la distribución y los precios de venta privada podemos determinar cómo va a ser la salida al mercado de esa cripto la métrica 6 es el calendario de desbloqueo como lo mencionaba hace un momento es importante entender que si se liberan todos los tokens que se compran en el primer día de la salida al mercado puede ser un desastre y hay proyectos que salieron de esta manera y nunca se levantaron del primer día porque salieron al mercado, se vendieron al precio más alto al que pudieron alcanzar y el proyecto se murió si un calendario de desbloqueo no está bien pensado en una línea de tiempo que por lo menos le dé al proyecto uno o dos años para consolidarse y poder estabilizarse, pues va a ser un fracaso total y la métrica 7, que es una de las más importantes que tenemos que tener en cuenta es la utilidad de ese token ¿para qué va a servir? va a servir como un instrumento de pago, como un almacén de valor va a servir como una prueba de cobertura, como una prueba de trabajo todos estos aspectos y estas métricas son los que nos permiten poder analizar a fondo y con criterio como lo hace un gran gerente o un inversor antes de comprar una compañía o de comprar acciones de una compañía pues debe entender cómo funciona la compañía cuáles son sus puntos débiles, sus fortalezas, sus oportunidades y así de esta manera pues tener más información de valor para la toma de decisiones estas son algunas características afines que encontramos en los tokens primero los pagos, cómo pagamos y cómo nos pagan el segundo es las fases de transacción perdón, los fees de transacción cómo nos van a cobrar por los swaps, por los intercambios por movernos de una blockchain a otra, etcétera los fees de transacción es importantísimo y juegan miren lo que está pasando con Ethereum cómo los fees de una transacción pueden ser más altos que el valor de la misma transacción entonces por eso es tan importante entender y conocer estos fees la característica 3 es el acceso a servicios diferentes cómo podemos diversificar, optimizar, incrementar servicios el cuarto es descuentos o cashback cómo a veces los lanzamientos o por moverse en determinadas DEX o DeFi o plataformas o protocolos vamos a recibir descuentos o cashback, devoluciones algunas plataformas como las que nos permiten hacer staking o lending a veces nos dicen si usted deja sus criptos aquí por dos meses le pagamos su cuenta de Netflix, le pagamos su cuenta de Spotify, etcétera entonces todos estos son cashback o descuentos o incentivos que nos ofrecen y el quinto son los airdrops vemos cómo es una forma de capturar comunidad o de hacer crecer la comunidad de hacer que se interesen en venir a invertir en el proyecto entonces se usan los airdrops como un mecanismo para esto y estos son como los tips más importantes que tenemos que tener en cuenta para hacer el análisis de un tokenomics y aquí voy a mostrarles muy rápido en vivo cómo podemos tener como esa referencia digamos vamos a revisar un proyecto yo estaba esta mañana revisando a RIF.finance es aquí donde podemos hacer bastantes inversiones DeFi en la blockchain de Nier entonces digamos que queremos revisar un proyecto nuevo como este y queremos ver los tokenomics de RIF.finance entonces siempre todos los proyectos deben tener los docs, los analytics y el white paper o el light paper y aquí encontramos para RIF los tokenomics les dejo los enlaces en la descripción del video para que los puedan ver pero muy a grosso modo quiero mostrarles como aquí nos dan la información completa en los tokenomics nos dicen el nombre del token la abreviatura nos muestran que es un contrato de token fungible nos muestran la versión nos muestran el código con el que se encuentra el EC standard de token fungible el supply el fixed supply o corregido el supply corregido nos muestran que en la fase de IDO van a moverse 2.500.000 tokens vía Skyward Finance y que va a comprender este periodo mire esto ya pasó pero digamos que aquí podemos ver que de los 100.000.000 tokens que van a existir 2.500.000 se van a destinar a la fase de IDO entonces ya empezamos a ver información de valor aquí vamos a ver la categoría la asignación y la fecha en la que va a ser liberado ese porcentaje entonces incentivos de liquidez 60% de los cuales de este 60% el 25% se va a liberar en el primer año el 18.3% se va a liberar en el segundo año el 11.7% se va a liberar en el año 3 y el último restante 5% en el año 4 aquí también vemos como la comunidad las contribuciones de la comunidad tienen una asignación del 20% y no se tiene establecido una fecha o un calendario de liberación los fundadores el desarrollo de fundadores va a tener un 10% y se liberan 4 años una vez haya salido a venta del proyecto los airdrops y los usuarios tempranos el 1% se libera 3 meses este besting es el término que se utiliza para determinar el momento en el que se libera ese porcentaje se hace 3 meses después del lanzamiento oficial y de esta manera podemos ver todas las categorías el future los futuros airdrops la fase de subastas de IDOs los proveedores o las provisiones de liquidez del token y este PI que es el que siempre debemos revisar minuciosamente es el que nos permite saber si los tokenomics de este proyecto fueron bien pensados bien concebidos y se tienen en cuenta todos los aspectos que hemos mencionado en este video por eso es tan importante que ustedes se documenten se informen se eduquen y vayan indagando sobre los aspectos más importantes a revisar a la hora de analizar el tokenomics de un proyecto aquí vemos que los incentivos de liquidez está con un 60% la comunidad un 20% el desarrollo 10% los inversores tempranos usando el airdrop un 2% los futuros airdrops 2.5% la fase de IDOs 2.5% los proveedores de liquidez 2% y así ya podemos darnos cuenta que este es un proyecto que está bien concebido que su desarrollo del tokenomics fue bien pensado y esto lo podemos hacer para cualquier proyecto que queramos revisar esto nos va a permitir ver en las estadísticas y en la información del proyecto pues toda la información de valor que requerimos para saber que estamos haciendo un muy buen análisis antes de colocar nuestros fondos o nuestra liquidez en el proyecto esto es todo lo que quería compartirles en el video de hoy recuerden que es muy importante utilizar buenas fuentes de información aquí vemos como por ejemplo para SpookySwap también dentro del el Gitbook podemos encontrar el tokenomics y aquí nos muestra todo en detalle miren por qué es tan importante revisar esto y esto nos da una hoja de ruta para entender que el proyecto en su tokenomics esté alineado con el roadmap esté alineado con las fechas y calendarios especiales y aquí podemos ver la solidez seguridad y credibilidad de un proyecto espero que esta información les haya sido de valor recuerden darle un like al video no les cuesta nada y me ayuda muchísimo con el crecimiento del canal y el crecimiento de la comunidad a todos ustedes gracias por su atención si no se han suscrito los invito a que se suscriban nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos gracias 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 por ver el video.